Desde la capital mundial del forro, banda María Varilla de San Pelayo Jorge González Y de nuevo se estremece el cañaveral Y de nuevo se estremece el cañaveral Y de nuevo se estremece el cañaveral Familia Hernández Vázquez en San Pelayo Que Dios la conserve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video